No sé, no sé, así usted mata Hace tu pe, ah, hace tu pe Delice, delice, así usted mata Hace tu pe, ah, hace tu pueblo Ay, 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 ay Sábado, una palabra A galera comenzó a danzar Y más una niña más linda Toma duraz, me convence a falar No sé, no sé, así usted mata Hace tu pueblo, ah, hace tu pueblo Delice, delice, así usted mata Hace tu pueblo, ah, hace tu pueblo Ay, 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 ay Sábado, una palabra A galera comenzó a danzar Y más una niña más linda Lo más curado, me convence a falar No sé, no sé, así usted mata Hace tu pueblo, ah, hace tu pueblo Delice, delice, así usted mata Hace tu pueblo, ah, hace tu pueblo IDO, ah, hace tu pueblo Ah, hace dupe, feliz, feliz Ah, si usted me mata, hace dupe, ah Hace dupe, ay, 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 yeah Hace dupe, ay, 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 ay